calfucurá el cacique invencible amo y señor de los pampas por décadas su nombre atemorizaba a otras tribus y hasta el ejército de línea fue el abuelo de ceferino namun cura y estableció alianzas con juan manuel de rosas nacido en chile su vida transcurrió entre fortines malones y la lucha encarnecida contra el hombre blanco el desierto es inconquistable se lamentó bartolomé milde un coronel al que le quedó un mal recuerdo de un enfrentamiento con el cacique mapuche no fue sencillo combatir a juan calfucurá el de la dinastía de los piedras en las salinas grandes y en los extensos territorios que dominaba ya se sabía que era invencible y que un espíritu lo había beneficiado con extraños poderes que le habían dado de niño decían que cabalgaba junto a guitrán al b el jinete fantasma quien lo aconsejaba en las batallas contra el hombre blanco y contra tribus enemigas era el dios de los pampas había nacido en yaima la araucanía chilena se supone que por 1790 tuvo la inteligencia de aliarse con juan manuel de rosas quien lo ayudó a desembarazarse en los medanos de más allá de los boroganos unos competidores molestos a los que terminó masacrando se erigió como cabeza de gobierno del mundo indígena él decía que por voluntad de dios rosas le otorgó el grado de coronel de la confederación y le aseguró una provincia anual de alimentos bebidas tabaco y ganado caídos rosas renovó su alianza con justo josé de urquiza armó acuerdos con centenares de jefes indígenas y por décadas fue el dominador de áreas territorio cuyo centro lo había fijado en las salinas grandes ubicadas en la pampa cerca del límite con buenos aires tuvo victorias contundentes contra las tropas enviadas desde buenos aires una de ellas la logró en el combate de sierra chica librado el 31 de mayo de 1855 luego de una eficaz arremetida de los soldados hubo algunos que se arremetieron demasiado en territorio indígena donde saquearon tolderías sintiéndose confiados fueron rodeados por una multitud de indígenas y cuando se ordenó su rescate era demasiado tarde el ejército no sólo debió abandonar el campo de batalla en inferioridad de condiciones su jefe al coronel bartoromé mitre le pareció lo más prudente abandonar por la noche el campamento a pie dejando los fuegos encendidos y hasta los caballos para que los indígenas no sospechas en el 29 de octubre de ese mismo año las tropas del general hornos cayeron en una emboscada los indígenas simularon huir y fueron perseguidos por los soldados que de pronto se encontraron en un terreno pantanoso el mes anterior había sido masacrado por indígenas el cacique yanquetrús el comandante nicanor ortam mendi y sus 125 hombres pero el que fue llamado el napoleón del desierto el líder de la confederación mapuche de huelche el del devastador malón azul de 1855 tuvo su water lo trono cuando supo que el gobierno le había puesto el ojo en choyle joy y más aún cuando tropas nacionales hicieron un reconocimiento del río negro estoy en san carlos encerrado en el fuerte con un puñado de hombres y el enemigo marcha a sitiarme con fuerzas notablemente superiores leyó el comandante ignacio arribas un mensaje desesperado del coronel juan carlos boer este en un hábil maniobra logró colocarse entre las fuerzas de calfuncura y las de boer y juntos se dirigieron al campo de san carlos era el 8 de marzo de 1872 ribas casi no tenía soldados debió sofocar una sublevación de sus propios hombres que se negaban a pelear junto al blanco mientras tanto calfuncura dio señales de estar preparando un ataque mientras que había ordenado que 2.500 de los suyos se ocupasen de arrear 100.000 vacas 30.000 yeguas y 20.000 ovejas tenía 3.500 lanzas para atacar por su parte ribas junto a boer lograron reunir a 365 hombres y unos 300 recién movilizados escasamente intruidos los mil restantes eran indígenas no fue un ataque desordenado los de calfuncura marchaban en cinco columnas descontaba que cuando se iniciase el combate los indios de catrier se pasarían cuando el ataque empezó ribas ordenó echar rodillas y tierra y disparar con fusil y carabina fulminante rápidamente la pelea se transformó en un combate de lanza cuchillo y boleadora el flanco izquierdo del ejército fue muy castigado y para colmo los indígenas de coliqueo se negaron a pelear la derecha al mando de catriel se enfrentó con los indígenas de cafuncura catriel debió fusilar a algunos en la retaguardia que no querían pelear y luego en la lucha a lanza y goleadora logró rechazar a los lanceros de su cacique adversario mientras tanto cuando calfulcura cargaba contra el centro irrumpieron las fuerzas de ribas acompañado por los lanceros de catriel un cuarto de horas después las fuerzas de calfulcura debieron retroceder quedaban 200 indios muertos otros tantos heridos el cacique huyó a salinas grandes calfulcura ya estaba obeso viejo y cansado algunos decían que tenía casi 100 años cuando se sintió morir y sabiendo que los cautivos de acuerdo a la costumbre serían sacrificados a su muerte para que continúasen sirviéndolo en otro mundo le pidió al languarás rufino solano que huyera con ellos para que no los matase falleció el 3 de junio de 1873 fue enterrado en chilue en las salinas grandes junto a su caballo de batalla comida bebidas y armas etcétera el 3 de junio de 1873 fue la misma que soció el 3 de junio de latina que la compañía de la fórmula de abril del norte se encontró el 3 de junio de la tempina de las cánt que la compañía de la fórmula de maría que la compañía de la fórmula de